Empezar de cero un canal es todo un reto, la verdad es que... Oh, estoy muy nerviosa, hace mucho que no me ponía así a grabar Bueno, ¿qué tal viejas del visillo? Bueno, pues estamos aquí en mi casa La verdad es que no sé muy bien cómo empezar este videoblog Pero bueno, básicamente vosotras sois las viejas del visillo Vosotras, vosotros sois viejas del visillo, tenéis que aceptarlo, eso es así Y estáis al otro lado del visillo y podéis ver tras el visillo Y ver lo que pasa a este lado, que es mi casa y es mi vida Y nada, pues quería empezar este canal, me hacía mucha ilusión volver a empezar un canal de videoblogs Empezar a contar cosas, no solo tener el canal principal, que la verdad es que lo tengo un poco parado Uff, madre mía, se me había olvidado cómo cansa el sujetar la cámara tanto rato Me acabo de duchar y aún así ya tengo un calor increíble Seguramente estéis oyendo el ventilador, si no lo pongo pues puedo morir Ahora mismo estoy en la guardilla de mi casa Que bueno, pues he pensado empezar el videoblog aquí básicamente Porque, bueno, pues es donde más tiempo suelo pasar Y ahora que va a empezar el... bueno, que va a empezar no, que hace ya un calor increíble Pues me voy a pasar todas las cosas que tengo aquí al sótano Entonces, bueno, pues quería empezar el videoblog pues aquí en la guardilla Enseñaros un poco pues donde es, donde he estado pasando más tiempo estos últimos días Y nada, básicamente, pues es una guardilla Están con cuatro cosas, pero también pues hay muchas cosas en medio Y muchas cajas, hay mucho que despejar y mucho que limpiar Os lo quería enseñar, que lo viséis un poco Y bueno, básicamente, es que como estoy grabando con la Polaroid Cube, ¿vale? Que me la compré hace poco realmente Estaba esperando a tener esta cámara para empezar este canal Y nada, básicamente os voy a hacer así una pasada rápida Porque tampoco es que haya mucho que ver Está bastante revuelto Pero bueno, una vez que esté en el sótano Pues también tendré un poco menos de luz Pero bueno, básicamente, esto es la guardilla ¿Vale? Aquí tengo un póster del Hobbit Aquí un, bueno, pues un mueblecito con algunas figuras de Inuyasha Este que lo he pintado yo Aquí tengo algunos cuadros también Bueno, cuadros de estos de terciopelo Los tengo a medio pintar o demás Y nada, pues aquí tengo el escritorio, el ventilador Bueno, ahí al fondo está evidentemente todo fatal Bueno, son, pues es que es una casa muy grande Y bueno, tiene muchas, muchas cosas Y muchas cosas que guardar Y muchas cosas que ordenar Está en proceso Cuando esté recogido Os lo grabaré Porque además quiero recogerlo Para que, pues para que las gatas también puedan estar Por aquí sin perderse por ahí en medio Y aquí os quería presentar Uy, se va a mi tortuga Que bueno, no sé Como la, la veréis Pues ya os digo que con esta cámara Tampoco sé muy bien Como graba Tengo que ir pillando el truquillo Pero bueno, ahí la tenéis Se llama Damasco Y bueno, básicamente Esa es Damasco Ahí tengo un puzzle Que tengo a medio hacer Y nada, básicamente es eso Pues esa es la guardilla Aquí es donde, donde está pasando más tiempo Pero voy a coger todas las cosas Las voy a bajar al sótano Poco a poco, evidentemente Y como abajo ya tengo tele Pues no me hace falta bajar esta Que no sé si lo veis Pero tiene un culo importante Y pesa, pesa lo suyo Así que ni voy a bajar la tele Ni los sofás, ni nada Porque en el sótano Pues tengo, bueno Un sofá de cuando estaba viviendo con Pedro Opa, con mi pareja Y entonces, bueno Pues iremos aprovechando Las cosas que tenemos ahí en el sótano Y poco a poco Pues ya os lo iré enseñando Así que nada Hace muchísimo calor En este canal me vais a ver más Sin maquillar Solo ir sin maquillar La verdad Y nada, con gafas Porque es que las llevo todo el día Hay veces que para el canal principal Pues me las Me las quito para grabar Porque me gusta más Como me veo Me maquillo un poquito también Así que nada No me quiero enrollar mucho más Bienvenidos a Tras el visillo Y nada Espero que os guste mucho Que me sigáis Que bueno Os dejo en la caja de los hilos Que es el nombre que le he dado A la caja de descripción En la caja de los hilos Os dejo pues todo Mi canal principal Mi Twitter Mi Facebook Snapchat Vine Y no sé si alguna cosa más Cualquier cosa que me queráis preguntar En los comentarios Me podéis preguntar Absolutamente lo que queráis Y nada Pues simplemente Bienvenidos a este canal Os repito que esta es La Polaroid Cube Simplemente bueno Pues que lo sepáis Porque es una cámara Que vale Yo lo vi que valía 99 euros Y resulta que luego Cuando ahorré y tal Ahorré 100 euros A lo largo de unos meses Y fui a comprármela Resulta que en media mar La encontré por 90 Entonces Pues no sé Si os gusta La verdad es que yo me la compré en azul Estoy encantada Y aunque no tiene pantalla Y tal para verlo Tiene el micro delante Lo cual está Está muy bien Porque enseguida Bueno no sé Da igual lo lejos Que ponga la cámara Que se ve bien Y madre mía Como cuesta tener Tener la mano así en alto Tanto rato Y nada pues ahora Como yo creo que es De rigor hacer Os voy a Os voy a presentar A mis gatas Que bueno Están en una habitación Aquí en casa Quiero recoger muchas cosas Porque Para poder tenerlas sueltas Por casa Y así pues también Las veréis más Ellas serán más felices Y vosotros también Podéis ver gatitas En este canal Y nada No me quiero extender más Aunque supongo Que al ser el primer vlog Pues me voy a extender Básicamente Os presento a mis gatas Después Me voy a ir Quiero ir a A mirar carteras Porque la cartera Que tengo Se me No sé Tiene las tarjetas De una manera Que si vuelcas Un poco la cartera Se te salen Y de hecho Así se me ha perdido La tarjeta de crédito Y he tenido que pedir otra Así que Pero bueno No pasa nada Porque como Tengo el banco Con triodos Son majísimos Increíbles Yo os recomiendo Triodos Bank Así Así para empezar el canal Y nada Y ya tengo la tarjeta Nueva en casa Así que Vamos Voy a mirar otra cartera Porque además Tengo ya 6 o 7 años Y nada Pues a cambiarla Que bueno Luego os la enseñaré Y nada Y después voy a ir A casa de una amiga De Mónica Que voy a cuidar a su gata Llevo ya unos días Yendo a verla Y nada Pues yendo a verla Pues para darle Ponerle la comida Poner el agua Y ponerla ahí un poquito Para que no Bueno Pues para que no esté Mucho tiempo sola Voy a verla todos los días Hasta que vuelvan de vacaciones Y nada Voy a presentaros A mis gatas Sani Bueno Está Sani A ver No sé si así La estaréis viendo bien Eh Eh Sani ¿Qué es eso? Bueno Está Sani Y Yuna ¿Dónde paras? Yuna está ahí debajo Bueno Ahora Saldrá Y nada Bueno Pues estas son mis Mis gatas Las tengo aquí En mi habitación Que ya bueno En otro vídeo Os enseñé Pues lo que le pusimos aquí Que son Pues es unas estanterías Para que se puedan subir Para hoy Para que puedan Pues nada Subirse un poco Y ver Y ver la calle Desde ahí Y bueno Y este cuadrito Que es un póster Que lo compré En la Salva Anime En Salva Manga de Albacete De hace dos años De hace dos años Me parece así Hace dos años Y nada Solo que sepáis Que Sani Es súper adorable Es Es muy adorable Como podéis observar Y lo que le gusta Es que le toquen La panchita ¿A que sí? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es una cámara? Jejeje ¿Qué pasa? Jejeje ¿Qué pasa? Si me oís Jeje A hacerle ruidita rara Yo es que siempre Es que me encantan Mis chicas Me encantan Mis chicas Y no me canso De De decirles Las monerías Así que nada Yo voy a ver Si sale Yuna Ahí ella Ahí está Yuna ¿Qué has oído? ¿Has oído las galletitas? Ya has dicho Aquí subo yo ¿Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿Las veis guapas A mis chicas? Bueno Les voy a dar Unas galletis ¡Ay! Que se te cae Muy bien Para mis chicas Yuna Pasa 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 un poquito Del rollo Vale Pues nada ¿Qué tal Yuna? Te voy a grabar Con esta camarita Cada vez que vengo A verte A ver que se está Calentando Tiene un imán Tiene un imán Abajo Y lo noto Calentito ya Es que también En la guardilla Hacía más calor Pues aquí está Mis chicas ¿Eh? Hola Hola No se ha presentado A Sella aún Sella es mi perri Mira que guapa que es Uy 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 Estamos en Hemos parado un momentín Por el camino Para Para Bueno Para parar en la farmacia Y la cosa es que también Quería probar A ver que tal Que tal se graba Desde el coche Y bueno Ya que tiene gran angular Y tal Porque con otras cámaras Que no tienen gran angular Que son con las que me he grabado La verdad es que En el coche me daba la sensación Como me lo veía Me veía muy cerca No tenía espacio suficiente Para alargar bien la mano Y no me gusta el plano Desde abajo Lo quiero más un plano desde arriba Entonces Bueno esto es una prueba Para ver que tal Que tal se ve desde aquí Y que tal se ve Bueno aquí le molestaría al conductor Sería una cosa así Desde aquí Bueno Prueba hecha Y bueno Ya estoy en la casa De la que he venido a cuidar De De la gata de una amiga Que he estado dando vueltas Por toda la casa Con la escoba Mirando debajo de las camas Debajo del sofá Mirando y por todos lados Porque no la encontraba Digo Estar está Porque la caja de arena Y todo Está usado ¿No? Pero nada Estaba la tía aquí No sé si la oís Amarme Pues Ese es el recibimiento Que tengo a diario Pero bueno La pobrecita Que no No me conoce Ahí está El amor Que siente Aria ¿Qué pasa? ¿Por qué odias tanto? ¿No odias tanto? ¡Uh! Madre mía ¡Ja ja ja! ¡Qué violencia! Ya pues nada La vamos a dejar ahí Que me mete unos sustos ¡Hala! Pues nada Ya está encontrada Con su comidita Con su agüita Y su arenero limpio Ya una vez encontrada Es que estaba con la escoba Por todos lados Y digo ¿Dónde está este bicho? Pues nada Ahí se queda ahí A la sombrita Así que Ya está No me vais a perdonar El ruido Porque tengo puesto El ventilador Y las ventanas abiertas Bueno He ido Al corte inglés Al final Y me he comprado Una cartera La que tenía ya Estaba bastante fastidia Y ya os lo voy a enseñar Esta era la que tenía yo Que bueno Tengo aquí Algunas fotos De Cedropa Y tal Esto por aquí Estaba ya Bastante fastidiado Bueno Estaba ya esto Oscurecido Y bueno Pues por aquí También tenía hueco Y me he comprado esta Que está muy bonita Lo que me gusta Es eso que tiene hueco Aquí 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 también Aquí para fotos Que la verdad es que Me gusta mucho poner Alguna fotito aquí Aquí el carnet del bus El problema que tenía en esta Es que aquí Ponía la tarjeta del banco Entonces Pues se me debió de caer Al cerrarlo Se queda así Y se me cayó por aquí Así que nada Aquí al cerrar Se queda metida aquí Así que ya Me imagino que no se me caerá Así que nada Tengo aquí algunas tarjetitas Y demás Y nada Y aquí para billetes Y Por aquí Pues nada Una cremallerita Para Para el dinero Así que nada He cambiado Bueno Me ha costado 27 El precio de aquí 27,20 Y aquí pone 34 Y aquí debajo Pone 44 Personalmente Me parece una barbaridad 44 euros Una cartera Porque sea de desigual En realidad Pero bueno La he conseguido por 27 Ha coincidido Que estaban de rebajas La verdad es que No soy yo De ir buscando rebajas Tampoco Ni me acordaba Que era tiempo Ahora de rebajas Pero bueno Me ha venido bien Esta Esta me costó 15 euros En su momento La tengo Iba a decir 15 años No Me costó 15 euros Y la tengo a lo mejor Pues 6 o 7 años Esta Yo pienso que también Me va a durar Me va a durar bastante Es así De tela Así bastante Buenecilla La otra era más de plastiquete Así que no sé Yo pienso que me va a ir muy Estoy ahora Que es que No sé que le pasa al móvil Que no hace más Que reiniciarse Todo el rato Cuando me pide el pin Se apaga otra vez No me deja ni siquiera Terminar de ponerlo Así que A ver que pasa Ahí viste mi carcasa Uy Carcasa de Susie Y nada Aquí está Bueno De momento Parece que esta vez Si hago así Bajo un poco Es porque estoy mirando A ver si graba Parece que esta vez Bueno chicos Me parece que Por hoy Por el primer vlog Ya está Por lo menos Bueno Pues he salido de casa Y he grabado fuera de casa Que tampoco La verdad es que No suelo salir de casa Todos los días Ahora que estoy Uy Mira Me he vuelto a reiniciar Bueno se lo apagaré Un poco A ver Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado Este primer vídeo Ha sido No sé como habrá quedado De largo la verdad Porque he ido grabando Varios trozos Espero que nos veamos En próximos vídeos Y ya sabéis Lo que os sobre Para los pájaros Hijao Tinci ino Tinta YouTube Tinta altra Tinta o Tinta a Tinta a